... Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de InfoPilar Vamos a estar acompañándonos ahora con todo lo acontecido en la jornada de hoy Pero también lo que ha dejado el fin de semana, como siempre por la pantalla de su canal 2 O por el 40, aquellos que tienen decodificador digital, por la señal de cable telered Nuestras vías de comunicación se pueden comunicar a Facebook, a Canal Pilar Vía Twitter, arroba Canal Pilar Y nuestros estudios están en Hipólito y Goyen 6.55 Frente a la Plaza 12 de Octubre, en el edificio de la Sociedad Italiana En materia informativa vamos a estar con más información de lo que fue el lanzamiento De la creación de la Universidad Nacional de Pilar Vamos a tener testimonios de las autoridades, tanto nacionales como locales También vamos a tener la palabra a los responsables de la Clínica Fátima Que nos hablan cómo están trabajando frente al coronavirus Ya pasamos más de 90 días de cuarentena Y que los casos fueron aumentando Bueno, cómo estuvieron trabajando, cómo trabajan con los protocolos Los detalles los vamos a tener en este noticiero En el plano deportivo vamos a tener la palabra de Matías Gómez Es director técnico de inferiores de Real Pilar Que el fin de semana tuvo una celebración muy especial A través de las redes sociales Se cumplió un año del ascenso del monarca de Pilar Vamos a estar con los testimonios Y también vamos a tener actividad deportiva Como una nueva participación del pilarense Franco Colapinto En carreras virtuales en Le Mans 24 horas Vamos a estar con los detalles Pero vamos a ir al primero de los temas Que tiene que ver con esta placa Que da cuenta de la cantidad de casos Que tenemos hasta el momento Según información provincial De casos de COVID-19 en el partido de Pilar Un fin de semana que fue sumando No de gran cantidad como fue durante la semana Y como está sucediendo en los fines de semana Baja la cantidad de contagios También debe bajar la cantidad de testeos Eso es lo que se dice a nivel nacional Pero es destacar que hay 347 casos de COVID-19 En el partido de Pilar En lo que fue el fin de semana Sumando los 3 días viernes, sábado y domingo Bueno, se sumaron ya 12 casos Pero tanto sábado y domingo da 4 Y actualmente tenemos 4 casos más 347 En cuanto a recuperados Se sumaron también el fin de semana 3 recuperados Es una buena noticia Y la estadística sigue marcando Que la franja etaria Donde más contagios hay desde 30 A 39 años Esto es lo que se conoció A través de la información Provincia Vamos a ir ahora a la palabra Del Intendente Federico Achaval Que junto al Diputado Nacional Sergio Massa Y el Ministro de Educación Nacional Nicolás Trota Han participado de lo que fue La presentación de la creación De la Universidad Nacional de Pilar Un día importantísimo Dar el primer paso Para la constitución De una universidad nacional En nuestro distrito Tiene que ver con el compromiso Que asumimos como proyecto de gobierno Que era generar igualdad de oportunidades Anoche lo charlábamos Con el Presidente Fede Porque Estamos en un momento Muy particular de la Argentina Y le contaba que hoy Íbamos a estar con vos Con Nico En medio de la pandemia Empezando a sembrar La Argentina de la pospandemia Que tiene la educación Como un protagonista central Trabajando mancomunadamente Vamos a lograr Que la Universidad Nacional de Pilar Sea un motor del desarrollo E institucionalizar una universidad Implica apostar claramente Por un futuro distinto Para todos los vecinos Y vecinas de Pilar Le estamos hablando a todos Aquel estudiante Que tiene que hacer el esfuerzo De irse hasta la capital Aquel estudiante Que tuvo el dilema En algún momento Entre trabajar y estudiar Y tuvo que salir a trabajar Por no tener una universidad cercana Hoy le estamos hablando A todos ellos Queremos que el Estado Nacional, provincial y municipal Los acompañe Y les dé la oportunidad De un futuro mucho mejor Vamos a ir a la palabra De Oscar Caiguara Es el titular De la cooperativa 2 de septiembre Es el mercado De frutas y verduras Que está en la Ruta 25 Que ya lleva 19 días Clausurado Por un caso De COVID-19 Bueno Él nos habla De que están cumpliendo En todos los protocolos Esperando la reapertura En realidad Tenemos que informarle Que todavía Estamos cerrados Las puertas del mercado Bueno En principio Se cerró Por prevención Y bueno Ya han pasado Casi 18 días Ya con 19 Con hoy Y La verdad Entendemos que Uno de estos días Tendremos Ya la autorización Del municipio Para que podamos Seguir operando En el mercado Porque La verdad Estamos esperando Que nos den Los últimos informes Para poder También prepararnos Para informarle A los socios Y también A todos los changarines A los que trabajan Dentro del mercado Para que se vayan Ordenando Para poder Empezar a trabajar Saber ¿Por qué gente Trabaja actualmente En el mercado? Mirá Nosotros Somos como En total En general Entre changarines Socios Puesteros Productores Todos somos Como 300 personas Sí, son 300 personas Es lo que Hemos presentado Para que se hagan En el centro De monitoreo De COVID-19 Hay en Pilar En la Panamericana Son esa cantidad Para que se hagan Como el No el hisopado No, el test ¿No? Y bueno Ahí andamos En contacto Y bueno Pidiéndole Exigiéndole A ver Qué informes tenemos Qué probabilidad Y cuándo vamos a abrir Las puertas del mercado Con las autoridades Municipales Y bueno La última información Que tuve Es que Están haciendo Un control De los últimos Ya testeos Que se hizo Y yo creo Que entre Bueno Si no Ayer no me avisaron Será para hoy O para el lunes ¿No? Porque Y yo creo que Hay que tener paciencia ¿No? Porque tampoco Es fácil decir Bueno Abramos El lunes O el martes Y sabemos Que estamos En la temporada De que Más pico De contagio Y no va a ser Cosa que Por apresurado Tengamos que Tener Que tengamos Problemas En unos días Y tengamos Que volver a cerrar ¿No? Ustedes de todas maneras Cumplieron con los protocolos Este Ya incluso pasaron Unos días más Sí Nosotros El 2 de junio Se cerró Las puertas del mercado Así que Imaginate Ahora ya estamos 20 Son 18 días Que está cerrada Las puertas del mercado Y el protocolo Dice que son 15 días ¿No? Nosotros Entonces ya nos pasamos Tres días Hay un poco de incertidumbre Porque No saben más No tienen más Notificaciones Digamos Si van a tener que estar Algunos días más O no No tenemos Ningún informe Si vamos a estar Cuántos días más cerrados Lo que me dijo Las autoridades municipales Me dijeron Si yo te digo Que Qué día vas a abrir O qué fecha Y por ahí No vamos a tenerlo listo Te voy a dar Informaciones que A muchos Les va a molestar Entonces Para eso Hay que ser Precavido Tengamos calma Aguantemos Unos días más Igual cosa Que es cuestión De que Cuando abramos Abramos todos Que estando conforme Me dijo Eso es lo que recibí El último informe ¿No? Y bueno Ahora Estoy insistiendo De que De que me De que me pasen Las informaciones A ver Cómo va Todo lo que están Revisando Según el testeo Al informe médico Que pasaron ¿No? Del Infestólogo ¿No? Sí Claro Por otro lado Como decíamos Mucha gente Depende De ese trabajo Y Por otro lado También las dificultades Para los distintos Comercios De la zona De la zona De Pilar Y alrededores Que tienen Que ir A otros lugares ¿No? Porque Escobar También está Cerrado Alejado Sí Está un poco Alejado ¿No? Tanto El mercado Más cerca Aquí Donde puedan ir A José C. Pasa El concentrador O Tengo entendido Que hay otro mercado Que está operando En Malvinas Que no conozco Realmente Pero Me dicen Que está abierto Y no cerraron Las puertas Y bueno Esa es la La pregunta Que se hace Muchos Pilarense ¿No? Los verduleros Los productores Los clientes Todos Que vienen a comprar Dicen Bueno Si ya cumplieron 15 días ¿Y por qué no hay Una información De que Cuando se va a abrir Las puertas Porque nosotros Aguantamos Está bien Pero O hay algún problema Con el municipio Nosotros siempre Yo les digo No, no Problemas No tenemos Tenemos buenos Buenos diálogos Buenas relaciones Pero Si ellos no me dan Informes Y no me autorizan Yo no puedo hacer Lo contrario Tengo que ser paciente Y bueno Yo les informo Día tras día Las informaciones Que me transmiten Desde la municipalidad De todas maneras Ya cumplieron Con el protocolo Ellos también En el sentido De Desinfectar De tomar Todas las acciones Que son del caso ¿No? Que viven en el caso Si Ellos fueron A desinfectar Nosotros sacamos Ahora si Vos vas Al mercado Nosotros sacamos Todas las Todas las tarimbas Todos los cajones Todo a ver por a ver De dentro del mercado De dentro del galpón Hemos lavado Hemos desinfectado El municipio Fue a desinfectar Y Y está ahí Los cajones Toda esta mercadería Que sobró Está fuera del mercado Y es una lástima Viste Que no Que no tengamos Un 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 resultado A ver Que es lo que Vamos a hacer En otro orden de cosas Vamos a ir al ámbito De la educación Y tiene que ver Con el plan Fines Hasta el 30 de junio Podrán inscribir Y terminar la secundaria La medida se tomó Para asegurar Que quienes cursaron Hasta el año pasado Pueden seguir Con el programa Las clases Comenzarán en agosto En forma virtual Si continúa El aislamiento Como parece Todo continuará Vamos a ir ahora A la palabra De Matías Gómez Director técnico De infantiles De Real Pilar El último sábado Cumplió un año De su ascenso Lo festejaron A través de las redes sociales Hablamos de ese tema Pero también aprovechamos Para hablar Cómo está el trabajo En esta cuarentena Con todos los chicos De Real Pilar Sí, la verdad Que hace un año De esa alegría enorme Que nos dio Real Pilar En su corta vida Ya a los dos años Hacen ver La verdad Que es un hecho histórico Sí, la verdad Que estuvo En todas las redes sociales Además hicieron Sorteos por radio De los cuales Algunos chicos De infantiles Y de infantiles Participaron Y creo que hubo Un ganador En la 2009 El sorteo Muy bien Imagino Importante para los chicos En estos momentos Difíciles también De celebrar Y estar tan alejados De las canchas Es terrible La verdad La verdad Que los chicos Creo que Estreñan Tanto Más que nosotros Que somos Los que estamos Trabajando Para sentirnos Más cerca de ellos La verdad Que se está haciendo Un trabajo Muy importante En las inferiores Y en las infantiles De Real Los coordinadores Tanto Daniel Migliore Orlando Bargalio Y Willy Barrios Idearon Y nos propusieron Que trabajemos Día a día Con los chicos Para que Primero Para que no perdáis El sentido de pertenencia Y segundo Para que se sientan Acompañados Por todos nosotros Más que nada Por el club Hablaste De sentido de pertenencia Real Pilar Nació en Pilar Y eso también Está bueno Remarcarlo Que eso le dé Importancia A todos los vecinos De la zona No La verdad Que Los equipos De los tanto inferiores Como infantiles Están conformados Por el 90% Del chico de Pilar Que tiene su chance De poder jugar En lo que es El torneo Más importante De Argentina Es que es Zafa Y también A su vez En el paralelo Que Nos hace que tengamos Un montón de chicos En nuestro En nuestro En nuestro estado ¿No? Tanto en infantiles Como en inferiores Y Por suerte Se han armado Equipos competitivos Tenemos una Una cantidad De jugadores Una reserva De chicos jóvenes Categoría 2002 2001 Tenemos una gran 2003 Que perdió Dos años consecutivos En el torneo Llegando ahí A instancias finales Después tenemos Una dos Muy buen 2004 Han salido jugadores De Real Pilar Que están yendo Que nos originan De otros clubes Importantes Como Vélez Tenemos el caso Por ejemplo Santiago Miglore Ganó el torneo Que se hizo Sub-23 Del diario Que fue Encuesta Que lo iba votando La gente De Pilar Que lo conoce Que sabe cómo juega Y que tiene un futuro enorme También También su hermano Llegó a Vélez Está En categoría 2004 Y Y hay un montón De jugadores Que ahora se me están Yendo de la cabeza Porque son muchos Que están llegando Que nos piden De otros De otros equipos Importantes Y son puramente De Real Pilar En estos dos años Se ha hecho un trabajo Muy bueno Interesado por Willy Que es el que nos coordina En la parte futbolística Baja Bajamos una línea de juego Nos deja trabajar Muy tranquilos A todos los técnicos Dando nuestra impronta Y la verdad que Uno trabaja Cuando trabaja cómodo Hace lo que le gusta Y tenemos los chicos Que dan todo de ellos Es más fácil Matías ¿Cómo están sobrellevando Esta cuarentena Con los chicos Tratando de Conectarse En la semana ¿Cómo están sobrellevando Esto? La verdad que Es la única forma Que tenemos De poder estar en contacto Con los chicos Y hay una buena convocatoria Se hace difícil Porque ellos quieren Jugar al fútbol Quieren ir a la cancha Quieren ver a sus amigos Se generó Un lindo grupo De chicos Y el sentido De pertenencias Del club Está intacto Por suerte Junto con Con los demás Compañeros técnicos Hemos diagramado Hemos diagramado Un sistema de trabajo Con Santiago Flores Que es el El coordinador De los preparadores físicos Yo trabajo junto A Joaquín Flores Que está haciendo Un trabajo Excepcional Creo que por Cada clase de Zoom Que tenemos Arriba de 40 participantes Que te digo Es mucho decir Porque los chicos Se cansan Se aburren Pero por suerte Se les deja Tensigna Se les deja trabajo Y la convocatoria Y la convocatoria Es muy buena Y los padres Están chochos Porque por lo menos Los chicos Están haciendo algo Se mueven Tratamos de evitar El sedentarismo Que es perjudicial Para todos los deportistas Ya van 90 días Los chicos No tienen contacto Con la pilota Ni trabajos físicos Pero el trabajo Que está haciendo Joaco Con respecto A la actividad física En los chicos Es excepcional La verdad que Es un Es tan trabajador Como el hermano A mí me tocó Trabajar con el hermano Cuando en sus inicios Y hoy que es el coordinador De todos los profes La verdad que es un trabajo Determen Es muy bueno Tener profesionales Que están a la altura De las sustancias Matías ¿En qué categoría Estás vos Dirigiendo Actualmente? Estamos en la parte infantil La categoría 2007-2008 Son dos muy buenas categorías El año pasado Tuvimos la suerte De que los chicos Categoría 2006 Serán campeones Hasta el día de hoy Son los actuales Campeones De AFA Que hoy Vendrían a ser La novena O sea La base que tiene Real Pilar Es Es inmensa La verdad que Una calidad de jugador Es tremenda Uno los guía Los acompaña Pero Son muy buenos jugadores Obviamente Tienen la formación Del club Esportivo Pilar Que es el Bavi Que vienen de chiquitos Jugando a la pelota Saben lo que es la competencia Saben a qué juegan Y bueno Y la 2007 El año pasado Hice un gran papel Perdió solo un partido De 21 Salió tercera En la categoría Es un Gran equipo Y Teníamos muchas ilusiones Para este año Pero bueno Será el año próximo La 2008 También es una gran categoría Terminó Entre los 10 primeros En general Real Pilar En la zona Salió segunda Para ser un equipo Que hace dos años Que se conformó Es un trabajo Muy bueno Lo que están haciendo Tanto en inferiores Como en infantiles Y encima Se nos subió Nuestro cuerpo técnico De profesores De experiencia Tenemos al colo Que está en la categoría 2009 2010 Que viene de Tigre Y Juega en comunicación Es un delantero De aquello Ahora se me fue el apellido Pero Porque para nosotros Es el colo Pero Después Obviamente Tenemos a Un referente Como es Willy Barrios Que jugó En defensores de Belgrano Es un central histórico Del club Tener gente Que Habla el mismo idioma Es muy bueno Porque Trabajar Y tranquilo Es lo Es lo que uno Siempre Desea Y Sobre todo Poder Hacer lo que le gusta Ahí teníamos entonces La palabra De uno de los integrantes Real Pilar También tenemos videos Que han pasado A través de las redes Seguramente Los vamos a compartir En nuestras próximas ediciones Recordando El año Del ascenso De Real Pilar Vamos a la pausa Y ya realizamos Mientras vos Estás en tu casa Nosotros Preparamos hospitales El municipio Trabaja en cuatro lugares A la vez Para dar pelea Contra la pandemia Con equipamiento Especialistas De alto rango Y experiencia Para combatir El COVID-19 Pilar Municipio Ahora podés pagar Tu factura De Telerred Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas Y sin interés A través De nuestra sucursal Virtual Telerred Más conectados Teniendo en cuenta La situación particular Que estamos atravesando Te recordamos Que podés hacer Tus consultas De manera online A través de nuestra Sucursal virtual Redes sociales O por teléfono Al 0810 810 22 253 Cuidémonos Entre todos Telerred Sindicato Sindicato del personal De industrias químicas Y petroquímicas De la ciudad Del Pilar Servicios que brindamos Al afiliado Policonsultorios Exclusivamente Para afiliados Al sindicato Atención En sede gremial Asesoría legal A los trabajadores Afiliados Miércoles A las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia Que recibe Un nuevo miembro Le brindamos Un ajuar Con diversos artículos Para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato del personal De industrias químicas Y petroquímicas De la ciudad De la ciudad Del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar Y Lorenzo López Sergio González Secretario general Sindicato químico De Pilar Estrella Música Well there's a will There's a way Kinda beautiful And every night Has a stay So magical And if there's love In this life There's no obstacle That can't be Defeated For every tyrant To tear up All the vulnerable And every loss All the bones Of a miracle For every... Música 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 Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo, asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos, sí, únicos y no tenemos sucursales Agencia del Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Stanislao López, ex Ruta 8 y Baigorria en el centro de Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia Agencia del Triángulo Parador Pilar está en Islao López, ex Ruta 8 y Baigorria Teléfono 0230 4432 485 en el centro de Pilar El Triángulo Parador Pilar está en Islao López, ex Ruta 8 y Baigorria El Triángulo Parador Pilar está en Islao López, ex Ruta 8 y Baigorria LR 100 años mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol Seguí a River Play junto a Radio X Pilar FM 100.3 o radioxpilar.com.ar Marcipa por importantes premios junto a River Pilar La obra social de aeronavegante se abre a la comunidad Volamos con vos, cuidando tu salud Encontranos en nuestra sede de colectora este Ramal Pilar, kilómetro 44 Volamos con vos, cuidando tu salud Ya abrió su nueva y más grande sucursal La Cadena Eco Eco Caamaño Emplazado en un predio de 11.150 metros Y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos Y como siempre, calidad y precio Porque siempre, siempre hay una eco La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Jorge Herrera, Secretario General UATRE, OPERA Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas Pasá por El Gallo Alimentos para mascotas Accesorios Balanceados Cereales Lenia Carbón y gas El Gallo Entregas a domicilio Comunicándote al 0230-442-1648 Clínica de Pequeños Animales Vacunación Cirugías Laboratorio Farmacia Lo podés hacer al 155-451-0830 O a su ID 608-1869 El Gallo Y Veterinaria Perredón 1190 Pilar Compartimos un nuevo bloque de esta edición Y vamos a ir a la palabra del doctor Eduardo Lafourcade Y también la doctora Dolores Rodríguez Que nos hablan de cómo están trabajando frente al COVID En la clínica privada Fátima Nosotros estamos adaptándonos continuamente a las nuevas normativas De las autoridades de salud Esto ha ido cambiando por la dinámica misma de la enfermedad Y la dinámica misma de cómo fue la evolución de los pacientes Seguramente ha ido cambiando para adaptarse a Poder ir haciéndole frente a la gran cantidad de pacientes que tenemos en este momento O sea, es mucho menos estricto en cuanto a las normas de recibir un paciente Y se está haciendo un poco más ágil en cuanto al momento en el que el paciente es dado de alta De esa manera nos vamos adaptando continuamente Casi semanalmente a algún cambio o alguna adaptación de las normas Y las seguimos, obviamente, al pie de la letra desde la primera de ellas ¿En cuanto a casos de coronavirus están recibiendo ustedes o están en otra fase? Para contar un poquito a la gente No, no, nosotros estamos recibiendo Nosotros ya tenemos el número aproximado Creo que son 65 a 70 pacientes que han estado internados Y sopados en la clínica De los cuales hemos tenido 7 casos positivos de COVID Todos por suerte con buena evolución hasta ahora No hemos tenido mortalidad asociada a la enfermedad en la clínica Hemos tenido dos casos que requirieron terapia intensiva Uno de estos dos casos ya está en su domicilio Y el otro caso todavía está en terapia Pero bueno, estamos tratando de lograr estabilidad en la evolución El resto de los casos han sido de los más variados Algunos de los casos de los que hemos tenido en sala Han sido pacientes que tenían signos de sintomatología muy baja Y después de haber sido hisopados Continuaron con el aislamiento domiciliario estricto Hasta confirmar o descartar la enfermedad Otros han quedado internados Pero hasta ahora no hemos tenido, gracias a Dios Ninguna complicación en el manejo de los pacientes Obviamente, rigiéndonos absolutamente Con todos los elementos de protección personal Que corresponden Y en eso tenemos que reconocer que en la clínica No tenemos ninguna carencia Tenemos los mejores elementos Tenemos por suerte Y esperemos que siga siendo así en cantidad O sea, no tenemos ninguna cosa que decir Con respecto a cómo nos manejamos dentro de la inscripción De hecho, los casos que hemos tenido De personal de la clínica Que son muy pocos Una mucama Y una enfermera Descartando el caso cero Que fue el caso Que fue el que obligó a que estuviera la clínica cerrada 15 días Al comienzo de todo esto Han sido casos que Testeando a todo el personal que estuvo en contacto Con estas dos personas Una enfermera y una mucama Todos han sido negativos O sea, que evidentemente No hubo ningún tipo de transmisión Dentro de la institución Entre estas personas y el resto de los trabajadores Eduardo, muchos años trabajando en esto Te ha tocado la gripe A Pero me imagino como esta situación Nunca, ¿no? Estar con estas condiciones En lo que estamos viviendo Como todo nos está pasando No, no, de esta manera no Pero yo recuerdo La gripe A tenía una mortalidad bastante más alta En gente mucho más joven No tenía La predilección de este virus Con respecto a Tener casos graves en pacientes Mayores O con algún compromiso inmunológico O con comorbilidades importantes Yo recuerdo que en el 2009 Lo de la gripe A Fue bastante Bastante más severo En cuanto a Los pacientes a los que comprometía Los pacientes que se internaban con gripe Hay con problemas pulmonares Tiene una mortalidad La doctora Me puede corregir Pero cercana al 20% El grupo etario Que afectaba a la gripe En el momento de la epidemia Era mucho más bajo, ¿no? Ahora Este no deja de ser un virus respiratorio Pero somos una población No inmune al virus este Recordemos que la gripe Sí tiene vacuna Y sí tiene tratamiento Más allá de eso Se podía instaurar en ese momento Otra conducta Por eso ahora Es tan importante Todas las medidas Que se están tomando Desde el afuera Pero también Desde la institución ¿No? Desde que Se fueron organizando Las normas Nosotros normatizamos También Desde la institución Desde el adentro O sea, lo que pasa De puertas para adentro Y esto que decía el doctor Es muy importante O sea, los casos que vienen Tienen que ver con el aumento De casos En la misma comunidad O sea, como parte de la comunidad Nosotros somos personal de salud Como parte de la comunidad Y eso va a ir en aumento No logarítmico Justamente porque acá nos cuidamos Pero afuera también También está la conciencia De la gente Y de la población Entonces Eso también es muy importante Acá se les da de todo Acá estamos La línea La línea está caliente Todo el tiempo Para ver si los barricos Son los adecuados Para ver si Los camisolines Tienen el micronaje adecuado O sea, todo se está haciendo De acuerdo a A lo que hay que hacer A las posibilidades A lo que hay que hacer Entonces eso la verdad Que es una ventaja El tema respirador Es una problemática Que hay a nivel nacional ¿No? Ahí la clínica Cuenta con respiradores En caso de gravedad Sí, sí Estamos equipados La terapia está equipada Con Para cada una de las camas Está disponible Un respirador O sea, no No tenemos carencia De ese tipo En ningún sentido Por suerte ¿Cómo está el contacto Con el municipio En el caso de ser necesario Porque se habla De que más adelante Se va a complicar Más la situación ¿Cómo está el contacto Con el municipio Frente a esto? Nosotros interactuamos Por suerte Con el municipio Permanentemente O sea, hay una línea Directa de contacto Entre nosotros Y las autoridades Del municipio Y bueno Como corresponde ¿No es cierto? En estos casos Uno no tiene que hacer Ninguna diferenciación Entre lo que es público Y lo que es privado Acá hay algo Que nos supera Y que nos obliga A estar interactuando Permanentemente Y desde ya Agradecemos Toda la colaboración Que el municipio Nos brinda Y bueno Y nosotros Tratamos también De retribuirlo Con lo que nosotros Podemos hacer Para ayudarlos En ese aspecto Ningún problema Hemos tenido reuniones Con la autoridad de salud Para 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 un acuerdo Con respecto a las normativas Nada que decir Realmente estamos trabajando En ese sentido Muy bien La idea es que La población Se quede tranquila Que en la clínica Fátima Estamos cumpliendo Con todo lo que corresponde Para manejar Adecuadamente Esta enfermera De esta pandemia Hay un comité De emergencia Que se armó Justamente Para manejar Estos temas Y los temas De las actualizaciones Tan frecuentes Que tiene Tanto la OMS Como el Ministerio de Salud Entonces de acuerdo a eso Nosotros nos vamos actualizando Y nos vamos llornando Para Este Adecuarnos A lo que A lo que Diga el Ministerio ¿No? En otro orden de cosas Destacar información importante Para la gente De Manuel Alberti Mañana lo vamos a estar ampliando Pero va a haber Desinfección urbana En el barrio El Rocío El parque El Rocío El centro comercial de Alberti Y sobre la calle Hipólito y Trigoyen Por favor Permanecer En sus casas Cierras y puertas Y ventanas Hay que cerrar todo Porque van a pasar Con una desinfección urbana Esta tarde 15 horas Es la recorrida Y que seguramente Vamos a estar ampliando Mañana Vamos a ir ahora A la palabra De Marcelo Echavarría El abogado Que la semana pasada Damos cuenta De un pedido Que se le hizo Al Ministro de Producción De propuestas Para comerciantes pilarenses Vamos a hacer Una segunda parte De la entrevista En donde hablamos De si hubo ya Otros casos Otros pedidos Que tuvieron buenos resultados Y efectivamente Hemos tenido Buena recepción Nos han mantenido Al tanto De cómo van Las notas Que estamos enviando Que no es nada menor En el estado crítico Que estamos Que nos envían mail Diciendo tal nota Pasó a tal lugar A otro Lo tienen Asesores Del ministro Bueno Me parece que ha sido Por parte Tenemos una excelente Comunicación A nivel nacional No nos olvidemos Que con Santiago Encaramos una política A nivel nacional ¿Por qué? Porque entendemos Que por más Que la gente Este Peticionando Ante la autoridad Local La autoridad local Tiene sus manos Atadas O sea No puede Definir Absolutamente Nada Porque todas Las definiciones Están en manos De la provincia De Buenos Aires O de Nación Entonces Junto con Santiago ¿Qué decidimos? Ir directamente A la raíz Sea En este caso La Nación O mañana Tendremos que ir A la provincia De Buenos Aires Eso te iba a preguntar Está previsto También apuntar A esta provincia Porque se habla Mucho de créditos A nivel nacional ¿El Banco Provincial Sería una unión Importante Para este crédito Que comentabas? Sí, por supuesto No solamente Con el Banco Provincia Sino también Tenemos la idea De tener una reunión O de solicitarla Vía videoconferencia Con alguna persona Vinculada Al Ministerio Del Gobierno De la provincia Porque Nos parece Importante Transmitir Más allá Que obviamente Lo están haciendo Todos los miembros Del gabinete De la municipalidad Pero es importante Transmitir Una Por así llamarla Una visión externa De lo político Que es La visión De dos ciudadanos Que ven Cómo se encuentra La faz productiva De Pilar Hoy en día Por lo tanto Yo creo que A la autoridad Le enriquece Escuchar No solamente La opinión Que puedan tener Los miembros Del gabinete municipal Que de hecho Sea de Paz Están realizando Una labor excelente A nivel sanitario Y a nivel de Contención De toda la gente Sino también Un panorama A nivel local De dos personas Uno Que es un empresario Muy renombrado En Pilar Como lo es Santiago Y otro Que es un abogado O sea Un profesional Que pueden dar Una opinión Diferente A las autoridades Provinciales Que el sábado Que se normaliza La situación Este año Se pueda desarrollar Con todos los alumnos Por lo pronto Se hizo De una manera Muy especial Se eligió Un alumno De cada municipio De los 135 municipios Bueno Hubo un referente En este caso En Pilar Estuvo presente El intendente Federico Alchaval Junto a la alumna De cuarto grado Maica Pero que reitero Según indican A fines de este año Si se normaliza La situación Y si no Se pospondrá Para el año que viene Para que Los chicos De cuarto año De cuarto año Y por ahí Con los del quinto El año que viene Van a tener que juntarse Y hacer una promesa En conjunto En esta actividad Estuvo el gobernador También estuvo La directora general De cultura y educación Agustina Vila También la vicegobernadora Verónica Magario Y en Pilar Lo hicieron Por teleconferencia Con la presencia De reitero Del intendente Federico Alchaval Y Maica Que era la alumna Pilarense Que ha representado A todos En esta promesa A la bandera Vamos a ir ahora A la palabra De Graciela Capodoblio Porque el 21 de junio Es año nuevo El año nuevo Maya Y también lo llaman Como el año nuevo Del Imeferio Sur ¿De qué se trata Y el por qué? Nos lo cuenta la nota En realidad Es nuestro Un año nuevo Nosotros Siempre festejamos Año nuevo En el primero de enero Porque en realidad Los que instalaron Esa fecha Y los que armaron El calendario gregoriano Fueron los europeos Entonces Estamos festejando Nosotros Que a ellos El primero de enero Les empieza Un nuevo ciclo ¿Qué significa Un nuevo ciclo? Todos habrán notado Que estos días Las noches son eternas Y los días son muy cortos Y uno Y uno Avisora que ya va a llegar El buen tiempo Y todas esas cosas Bueno Eso es porque se está Terminando el ciclo Es decir Estamos en el solsticio Es decir Sol Sol es sol Esticio quiere decir Quieto En latín Quiere decir Son los cuatro días Donde el sol Está quieto Y las noches Son las noches Más largas del año Y los días Los días más cortos El 24 a la noche Es en la última noche Y el 25 Empiezan a alargarse Un poquito los días El lugar donde Más se le da importancia Es en algunas partes De nuestro país También en Bolivia Mucho Pero esto no tiene Tanto que ver Con Con que ocurra Más o menos Sino porque hay Culturas Ancestrales Que han logrado sostener Estas tradiciones En cambio En otros lugares Como acá Los querandíes No lograron Conservar La tradición Querandí Nosotros Vivimos en tierra Querandí Y los querandíes Tienen una tradición Que es diferente A la A la que tienen Los incas O a la que tienen Los mapuches Ahora Aquellos pueblos Que tienen Han podido resistir Mejor Y conservar Sus tradiciones Son los que Han hecho más famosas Estas fiestas Pero en realidad Esta es tierra Querandí Acá La ceremonia Tiene que ser La ceremonia De los querandíes O la de cualquiera Que quiera festejar Que se termina El año ¿Qué significa Para ellos Digamos Estos días Ellos adoran A la tierra La tierra Les produce A ellos Sobre todo eso Tienen la misma El mismo planteo Que tienen Todas las culturas En el planeta Es decir El sol Es decir Los querandíes Crean esta ceremonia De cinco fogatas Justamente Para decirle Al sol Que no se pierda Y que pueda volver Orientándose Por las fogatas Los incas Tienen un poste gigante Donde atan al sol Para que no se les escape En estas noches tan largas Cada pueblo Tiene su cultura Pero en realidad El planteo es el mismo Es la tierra y el sol Es la naturaleza Y el equilibrio Entre ambos Entonces Es muy fácil Es observar Si vos te detenés Y en la mañana ¿Qué sentís vos? Estás harto De que a la mañana Sea todavía de noche Bueno Es porque se está terminando El año ¿Creencias milenarias Que aún se conservan En algunos lugares? Sí, sí, sí Es que esas No son creencias Son vivencias La gente Siente Que se está Terminando el año Siente Que las noches Son eternas Y que está Por empezar Un ciclo nuevo Entonces Qué mejor Que aprovecharlas Hay En cada pueblo Nuestro Y Del hemisferio norte También Cada pueblo Tiene sus tradiciones No sé Las Las fogatas De San Juan El Día del árbol En Europa Si es Todas esas Son tradiciones Del mismo tipo Pero que ocurren En el hemisferio norte En distintos lugares Fueron cambiando Las tradiciones Se fue modernizando Un poco O no Se fueron Perdiendo Y después Los que Nos parecía Importante Recuperarlas Las volvimos A retomar Y en el caso De nuestro En la reserva Hace Ya muchísimos Años Que lo hacemos Son las Hacemos las Cinco fogatas Hacemos todo El ritual Porque nos parece Que es necesario Aquellos pueblos Que no tienen Raíces Nunca tendrán Frutos Bueno Es hora De que Recuperemos Nuestras raíces Y esta es Una manera Simple De recuperar Nuestras raíces MP Motos Concesionario Larga la bicicleta Porque MP Motos Te vende la moto MP Motos Tucumán Esquina Ruta 8 Pilar Teléfono 0230 44 26 600 MP Motos Teniendo en cuenta La situación Particular Que estamos Atravesando Te recordamos Que podés Hacer tus consultas De manera Online A través De nuestra Sucursal Virtual Redes Sociales O por teléfono Al 0810 810 22 253 Cuidémonos Entre todos Telerred Mientras vos Estás en tu casa Nosotros cuidamos Tu economía El municipio Sigue controlando Precios Para cuidar Las economías Familiares En esta emergencia Como Estado Estamos siendo Inflexibles Con los que Buscan aprovecharse De esta situación Pilar Municipio El Honorable Consejo Deliberante Del Pilar Y San Martín 972 O bien Comunicarte Al Telefax 0230 4 66 92 35 Escribinos Dejando tu consulta A Del Pilar Prensa HCD Arroba Gmail Punto com Honorable Consejo Deliberante Del Pilar Soy de Pilar Buenos Aires República Argentina Hace un año Tomé la decisión De unirme Al primer Y mejor Club De vacaciones Que es exclusivo Totalmente De cruceros Hoy es posible Viajar pagando menos Sin endeudarte Y si te interesa emprender Podés viajar gratis Y ganando dinero Sumate al primer club De vacaciones Exclusivo De cruceros Asociado con las principales navieras Del mundo Cámara de Comercio Chino Argentina De Pilar Conoceros visitando Nuestra página www.argentinapilar.org También estamos en Twitter Facebook e Instagram ¿Dónde vas? Yo siempre voy Yo soy de arte De corazón Cumbia 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 protesta Me voy para la marcha Junto a mis compañeros Ahora te dejo todo Porque antes yo lo quiero No de deseen a partido Ni a gobierno Aquí manda el estantal ¿A dónde vas? El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote Pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendidos por sus dueños 0230 425 0094 Segura Earth 225 Plan 24 15 while 27 let особенно Gamma ua 21 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1-230-15-434-7017 D y B, Blanco y Deco 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 B, Blanco y Deco D y B, Blanco y Deco D y B, Blanco y Deco Parque y Deco Todo para el afiliado D y B, Blanco y Deco Juguetería con todas las D y B, Blanco y Deco D y B, Blanco y Deco D y B, Blanco y Deco Equipamiento D y B, Blanco y Deco Los socios D y B, Blanco y Deco D y B, Blanco y Deco